Un ratito, cuando comenzábamos el programa, ya prácticamente hace una hora, les contábamos de las dudas que hay, o por lo menos la cautela que hay en torno a la realización de la próxima fiesta nacional de la Vendimia. Clary, ayer habló la ministra, Mariana Jury. Sí, habló Mariana Jury, finalmente oímos su palabra, ¿no? Porque la incertidumbre sobre Vendimia comienza más o menos esta época del año porque es cuando arrancan los ensayos, viste que Vendimia se piensa muchos meses antes. Vos decís, bueno, pero el acto central es en marzo, pero antes hay que pensar en las vendimias barriales, en las vendimias departamentales y todo lo que implica Vendimia, ¿no? Que son muchas reuniones sociales, que es presentar el guión para la fiesta, que es presentar después la imagen, es todo un proceso muy largo, Vendimia, entonces a esta altura del año comenzaron a preguntarse todos qué va a pasar con nuestra fiesta, no están volviendo los shows en todo el mundo prácticamente, bueno, recién veíamos este tipo de espectáculos así con distanciamiento social, pero es difícil pensar en una Vendimia así, sobre todo por el despliegue de artistas en el escenario, ¿no? Hay mucha gente trabajando detrás de Vendimia. Finalmente habló Mariana Jury ayer, se le consultó en uno de nuestros móviles sobre la posibilidad de suspender Vendimia. Vamos a ver qué dijo. Estamos evaluando todas las posibilidades, la verdad es que yo avizoro un complicado programa en ese momento del año, de hecho ya hay algunas actividades a nivel internacional masivas que se van suspendiendo. Muy bien, ¿es una posibilidad la suspensión? Es una posibilidad. Mi principal recomendación tiene que ver en que nos cuidemos y semos responsables. El aislamiento, el tapabocas, el lavado frecuente de las manos, nos va a permitir a los mendocinos, quizás como a casi nadie en el resto del país, por un lado trabajar y en cuanto al descanso lo mismo, los mendocinos quizás no podamos viajar al exterior y seguramente será una hermosa oportunidad para descubrir lo lindo que tiene Mendoza y de apoyar también a nuestros empresarios locales. Bueno y obviamente queríamos saber la opinión de ella, ¿no? Es la reina nacional de la Vendimia, está transitando un año raro, como todos, pero más ella que está representando a todos los mendocinos. Mayra, todos ya están en contacto con nosotras para charlar un poquito. Mayra, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Orne, buen día, Clary, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por recibirnos tan tempranito. ¡Qué hermosa sos! Dios mío, a cara la barra, recién se levanta, chicos. ¿Cómo puede ser? Retirate, Mayra, retirate, nos estás dejando mal, que cuatro kilos de maquillaje tengo. Mayra, estábamos hablando un poco de lo que dejó la entrevista ayer con la ministra de Turismo, con Mariana, y nos preguntamos, bueno, ¿qué va a suceder? Y esta posibilidad de la suspensión de la Vendimia 2021. Queríamos saber tu opinión, ¿cómo te sentís con esto? Mirá, la verdad que todo el tiempo estoy al tanto de la información. Ayer la escuché hablar a Mariana porque me parece que tenemos que ser muy prudentes con este tema. Como decía Clary recién, hay mucha gente que empieza a trabajar desde muy temprano por Vendimia y después, en época, en marzo, hay mucha gente que vive de esta fiesta. No solo los bailarines, gente que produce el espectáculo, sino también los puntos turísticos de la provincia. O sea, trabajan muchísimo en lo que es la época de Vendimia, por eso me parece que obviamente se están evaluando todas las posibilidades para que se haga, porque sería un muy buen momento para reactivar fuertemente el turismo, pero también tenemos que ser conscientes de que sería un gran riesgo recibir turistas de afuera, que creo que no va a ser posible. Por eso, a la espera de alguna respuesta que sea favorable simplemente para los que trabajan y viven de esto, a mí me daría mucha tristeza que no se hiciera la Vendimia justamente por eso. Tengo muchos amigos que trabajan en el rubro y sería muy triste. Además, obviamente, por lo que significa para nosotros como tradición la Vendimia, sería extraño que no se realizara, pero entendemos que sería también muy jugado. Y vos, May, ¿cómo vas llevando tu año de reinado? Te tocó un 2020 caótico, guardada en tu casa quizás con varios viajes y proyectos que tuvieron que posponer y suspender, pero a través de las redes sociales hemos visto que has realizado alguna que otra movida solidaria, has intentado seguir con tu rol de reina a pesar de todo. Sí, por supuesto, fue un año distinto, pero tratamos de que no se aflojara en cuanto a los proyectos y demás, y por suerte he podido realizar muchos. Tengo gente atrás que me banca, que todo lo que se me ocurra me llevan el apunte. Así que la verdad que estamos haciendo proyectos muy lindos que tienen que ver también, obviamente, con el turismo, con el lado cultural. Todos los sábados realizo un programa de vinos en vivo, en donde se presentan, se hacen entrevistas a distintos enólogos, productores, productores, productores pequeños o grandes empresarios, para que la gente aprenda un poco más de vinos. También estamos haciendo un programa turístico ahora, que todavía no sale, pero recorriendo restaurantes y bodegas. Así que, y bueno, todo el tiempo, bueno, con las campañas solidarias también, tratando todo el tiempo de ayudar, que en realidad esto lo hago desde antes de ser reina. Pero bueno, ahora uno entiende que estás más visible en las redes y por ahí la gente te ayuda mucho más. Y bueno, trato de aprovecharlo al 100%. Claro, es la nueva normalidad que mencionábamos. Hoy las redes son todo, ¿no? Para comunicar, para contar lo que estás haciendo. ¿Cómo tomaste, Mayra, esto que, bueno, ya están haciendo varias reinas departamentales y es el pedido de que continúes un año más, ¿no? Porque justamente vos decías, ha sido un año raro, atípico, no has podido hacer lo que hacen en general las chicas que nos representan. Entonces se están pidiendo que por ahí se extienda tu reinado y más teniendo esta posibilidad de la suspensión. Claro, si no hay fiesta, no hay nueva reina, deberías quedarte un año más. ¿Cómo ves esta posibilidad? La verdad sería muy raro, sería muy loco en primer lugar, porque la única vez que se suspendió la fiesta nacional de la Vendimia, que fue en el año 84, justamente eran reinas Tunuyán y Tupungato, y de hecho la virreina nacional era la prima de mi papá, así que sería muy raro. No, justo, no. ¡Posta! Sí, tal cual. Es como que la historia se... ¿Por qué se suspendió en ese momento? Sí, por el terremoto. Por el terremoto, claro, claro. Bueno, esto es casi un terremoto, ¿no? Porque ha movilizado absolutamente todo. Sí, quizás estaría bueno por el tema de los viajes, ¿no? Que como decías, no los pude hacer. Pero de todas maneras, estoy haciendo muchas cosas de otra forma. Creo que esto ha permitido también que la gente conozca lo que hace la reina, porque muchas veces pasa el 7 de marzo y la gente dice, ¿y qué hace la reina? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Y bueno, la verdad es que a mí me ha permitido acercarme mucho a la gente esto, y a ellos les gusta, y yo veo que está bueno también este lado, y es lo que ha permitido justamente esta pandemia. Entonces, por ahí yo me lo tomo con mucha tranquilidad, y trato de pensar en positivo y que sea lo que Dios quiere. ¿Pero aceptarías un año más? ¿Aceptarías? Sí, por supuesto, por supuesto. Claro, porque además... Sería raro, porque bueno, uno planifica, pero bueno, estamos con mucha incertidumbre, entonces la verdad que no diría que no, porque seguramente se presentarían cosas muy buenas para reactivar todo lo que tiene que ver con el turismo vitinícola, y obviamente habría que hacer una gran promoción para la fiesta 2021, si no se hiciera, pero me daría mucha tristeza que no se pudiera realizar el acto central, porque como te digo, genera mucho trabajo para muchas personas, y sería bastante triste. Claro, es que nosotros por ahí nos quedamos, o el común de la gente se queda con los artistas en escena, con las reinas, y detrás hay un laburón, hay cantidad de personas que van, que vienen, que corren, que no solo en el acto central, sino como bien decía Clarita, en las distintas fiestas departamentales, ¿no? Sí, y en mi mi opinión, sin turistas no hay vendimia. ¡Epa, qué fuerte igual! Y sí, porque también decimos, es nuestra fiesta... Es una fiesta para los mendocinos, pero también es el momento de activar nuestro turismo, hay un montón de... Bueno, se recauda mucho con turismo. Se recauda mucho, hay mucho trabajo con la llegada de turistas que visitan bodegas, que visitan distintos espacios de la provincia, y mueren mucho. Sí, y de hecho hay muchas bodegas que están trabajando, porque tienen restaurantes, pero hay otras bodegas que no, que solo se manejaban con degustaciones, por ejemplo. Entonces, quizás sería un gran momento para reactivar eso, pero no creo que puedan venir turistas a la provincia, más allá de provincias acá cercanas, muy turismo interno así, no creo que se pueda recibir. Así que no sé si se irá a hacer una vendimia así para mendocinos, como dice Clary, o si directamente se destinarán los fondos hacia otras actividades, porque también entendemos que la economía va a estar bastante dañada. Totalmente. Y esto, si algo nos enseñó la pandemia, es que no se puede planificar a largo plazo, que tenemos que ir viendo, vamos viendo y esperando, por supuesto, la vacuna, que es lo único que va a hacer que todo esto pase. En el mientras tanto, bueno, hay que esperar y ser cautelosos, como dijo la ministra. Y ya que te tenemos, te vamos a preguntar de todo, Mayra. Estuve leyendo que Santa Rosa va a tener una especie de escuela para reinas y escuela de vendimia. ¿Qué opinión tenés con esto? ¿Cómo lo ves? Mirá, la verdad es que nosotros tenemos un grupo con todas las chicas. Ayer Dani, que es la reina de Santa Rosa, nos proponía hacer un encuentro por Skype para que nos pudiera dar más información. Yo no pude estar porque justo fui a retirar los juguetes para los niños del Noti ayer. Pero me parece que está bueno, que es una buena iniciativa, más que nada, para que haya más aprendizaje cultural sobre lo que es la verdadera vendimia. porque muchas veces estamos frente a las cámaras, estamos detrás de un perfil social, ¿no? Y no sabemos realmente lo que estamos representando. Así que está bueno que haya un aprendizaje así desde la base, desde lo que es la verdadera vendimia. Así yo creo que también podés realizar más proyectos y a la gente le gusta ver a la reina tan activa. Así que está bueno. Totalmente, totalmente. Esta buena oportunidad y no solo para las chicas que se quieran presentar para ser reinas, sino también para los artistas, ¿no? Involucrarse y empaparse un poco más de eso. ¿Clari, te queda alguna duda? Sí, yo quiero preguntarle ahora sobre su música. Ella tiene una banda de rock, ha sido denominada como la reina influencer, la reina cantante. Se ha destacado muchísimo por esto y quiero saber cómo ha seguido con la música, si ha seguido compartiendo canciones con tu banda. Digo, a distancia, si tienen la idea de hacer algún proyecto vía streaming. Sí, la verdad es que estamos muy parados porque, bueno, somos gente de distintas edades. Vivimos también, tenemos un integrante que vive en Guaymallén. Otros, bueno, vivimos acá, la mayoría en Tupungato, pero no nos podemos juntar a ensayar. Y de todas maneras tratamos de ponerle onda. Ahora estamos preparando otro videíto así para publicar en las redes. Pero bueno, se hace todo muy de a poco. Cada uno tiene sus trabajos y entendemos que todo este tema de trabajar online y es todo otro ritmo. Entonces, bueno, por ahí cuesta ponerse, pero nunca la dejamos de lado. Siempre tratamos de hacer algo, aunque sea pequeño. Y sí también estamos planeando con un solo integrante de la banda hacer por ahí un resi, un mini recital para juntar fondos para una chica que tuvo un accidente, una chica de Tunuyán, Jorge Lina Cáceres, que, bueno, necesita una rehabilitación que es muy costosa. Así que se nos ocurrió que quizás podíamos hacerlo por streaming y que la gente pueda depositar y colaborar con algo de plata. ¿Cómo se llama tu banda, Mayra? Etcétera. Etcétera, me gusta. ¿Y has pensado hacer algún dueto? No, digo, porque yo estoy libre por las tardes. No, no, con Clary. Me gustaría este dúo. Me gusta este dúo. Ahora, en vivo, en vivo tengo que confesarte que un integrante de la banda se ofendió porque lo llamaste Chavo del Ocho. Dijo, ¿cómo puede ser? ¿Yo? La vez anterior. Sí, porque tenía una remera rayadita, así como la del Chavo. Mirá al Chavo del Ocho y, bueno. Te pido mil disculpas. Decirle que yo no soy muy consciente de lo que digo al aire. Decirle que no estoy bien. Vos decirle eso. Ahora no la vamos a invitar a ser corista ni nada. Perdí mi oportunidad, chico. No, estoy... Ay, me pasa por Bocona. Te das cuenta, Mayra. Te tengo que cuidar más. Me tengo que cuidar más. Si no, ¿sabés cómo...? Yo creo que regarpo en la banda. Para mí. Ojo, para mí. A ver, ¿audiciona en vivo? ¿La Teresa es ahí? Dale, Pepe. Aprovechemos de hacer una audición. Vamos a hacer un casting. Dale, ¿qué querés? ¿Una tini? Sí, yo solo se quedaba en tini. Pero si hacen rock. Algo más rockero. Necesitan una tini, escucha. Póneme, Dari, poneme. Ay, chicos, no, no, no. Pará, porque dejo todo acá. Y no, me van a llamar de todos lados y la verdad que no quiero dejar el programa. Así que, ¿sabés qué? Mayra, bueno, todavía sigo por acá. Nos encantó tener... Pero quedate con nosotros. Bueno, por favor, quedate. Spire, eso es igual. Me lo estás diciendo a propósito. Qué chanta. Che, ¿es muy temprano para pedirte algo? ¿O para que nos cantes así un poquitito, un poquitito? ¿Un algo? Muy temprano. Muy temprano. Muy temprano. Como dice las praxias, chicos. Mejor que cante Clary. No, pero te tenemos a vos acá. No, no. No me busquen porque canto yo y las dejo pintadas las dos. Rápido que alguna cante. Algún día tenemos que hacer algo juntas con Mayra. Rápido que alguna cante, dice Sheba. Qué malo, qué malo. Bueno, no nos la vamos a obligar tan temprano. No pasa nada. Voy a cantar yo. No, chicos, no me van a hacer papelones en vivo, por favor. ¿Pero qué haces? ¿Rock o haces pop? ¿O haces cumbia? Rock. Rock. Rock, sí. ¿Y hacen covers o tienen temas propios? Hacemos covers. Hacemos covers. Ah, por ejemplo, ¿cuál es el que más le piden, ponenle? Y siempre rock nacional. Ahora estamos haciendo una canción de fitos para sacar pronto en las redes sociales. Así que para que estén atentos. Se vieron por casualidad. ¡Ay, cómo me gusta! Muy bien. Hasta que cantó una. ¿Aló? Si se agarra la cabeza. ¿Por qué todo le metió un poco de Patricia Sosa? O de Shakira. Es una mezcla. Bueno, chicos, no me dejan ser. Mayra, te pido mil disculpas por lo que acaba de pasar. Te juro que no estaba planificado. Como lo del chavo del ocho no estaba planificado. Lo dejamos ser. Te queremos agradecer. Veremos qué es lo que sucede. Ojalá que sea todo para mejor y que lo que venga sea lo mejor para todos. No solo a ustedes que están representando a la provincia, sino a todos los trabajadores que hay detrás. Así que, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, por recibirme siempre. La próxima cantaremos, Orne. Te espero acá en Tupungato cuando quieras. Me encanta. Muchas gracias a todos. Buenísimo. Gracias. Mayra, una genia. Fuerte el aplauso. Mayra, a todos. Reina Nacional de la Vendimia 2020. Y veremos si 2021. No sabemos todavía. Ella dijo, encantada, continuaría porque está haciendo una labor hermosa que comparte en las redes sociales. Así es que, si querés, seguíla. ¿Quién te dice pronto? Hacemos un dúo. Hacemos un dúo.